Con un mundo de esperanzas e ilusiones Hasta el pie de tu ventana un día fui Para darte enamorado Las canciones que en las brisas matinales aprendí Yo soñaba que eras tú la mensajera La divina mensajera de mi amor Y corría siempre en pos de esa quimera Que a mi pecho lo ha llenado de dolor Con dos risas y promesas engañándome estuviste Hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir Y de ingrata te reías sabiendo que mis amores A pesar de sus dolores Solo soñaban en ti Hoy andando entre las zarzas del camino Nada espero de la vida en mi ambular No me alegran de los pájaros los trinos Ni me encantan las bellezas del final Es que llevo las congojas de su engaño Es que siento derrumbada mi ilusión Y el recuerdo del pasado me hace un daño Que destroza mi sensible corazón Con tus risas y promesas engañándome estuviste Hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir Y de ingrata te reías Sabiendo que mis amores A pesar de sus dolores Solo soñaban en ti